Se acerca la temporada de lluvias y una manera efectiva de proteger tu hogar es con el impermeabilizante asfáltico de secado rápido Vitumex de Protexa. A base de solvente asfáltico, el impermeabilizante asfáltico de Protexa Vitumex es ideal para su aplicación en frío, recomendado para sistemas de impermeabilización de losas horizontales o inclinadas, además de muros, cimentaciones, baños, jardineras, depósitos de agua, entre otros. Dentro de sus ventajas, podemos encontrar que el impermeabilizante asfáltico es resistente a cambios de temperatura por su gran flexibilidad, tiene una excelente adhesión en concretos y superficies metálicas, así como después del secado correcto, soporta inmersión continua. El impermeabilizante asfáltico es una buena opción para utilizar en los cimientos ya que son ideales para proteger estas áreas contra la humedad, así como para usar en paredes y techos. Además, funciona para rejuvenecer impermeabilizaciones asfálticas antiguas, incluso como anticorrosivo en techos de madera. Con esta información, ¿qué esperas para hacer uso de este impermeabilizante en tu hogar, negocio o proyecto de construcción? Olvídate de las lluvias con el impermeabilizante asfáltico de Vitumex de Protexa, el impermeabilizante de México.